Internacional Tentación Y así pasan los días, las semanas y las horas Y yo aquí recordando, tu mirada soñadora De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Tu voz angelical me pregunta que tal amor, que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote